Buenos días, yo soy José y este es su Boletín Blaze para el 20 de marzo. El Club de Español tendrá un encuentro en F2 a las 3.40 a 4.15. Por favor traiga comida y bebidas para compartir. La solicitud es para el aprendizaje basado en el trabajo Benson este viernes 22 de marzo. Acuda a la señora Nuffinger o al señor Dr. Jones según su trayectoria. No olvide que la semana de la tercera edad es el 22 de abril al 26 de abril. El baile de graduación se acerca el 26 de abril. La graduación de este año es el sábado 18 de mayo. Los equipos de atletismo de Blackman compitieron en el Homewood Invitational en Birmingham, Alabama y en el Single Opens este fin de semana. Ambas escuadras tuvieron días excelentes con muchas marcas personales. Estudiantes pueden ingresar gratis a los juegos de béisbol en casa si muestran una identificación válida. La semana que viene son las vacaciones de primavera. Les deseamos a todos un tiempo de descanso y seguridad. Echen un vistazo a nuestras informaciones sobre las pantallas de MediaCast así como a nuestro canal de YouTube Blaze Studios BSPN. Este ha sido José y este ha sido su Boletín Blaze. ¡Vamos Blaze!